Bueno, quiero dar un saludo muy especial a todas las madres en su día. Que pasen muy bien en familia, con todos sus seres queridos. Este es un día como para festejar a lo grande, como se hace pocas veces en un año. Así que, feliz día y que pasen bien.